Hola que tal gente de I2R, aquí estamos hoy en un evento de una quinceañera y hoy les voy a demostrar una vez más como estamos testeando nuestro prototipo de los Folding Brackets. Saben, nosotros deseamos todos nuestros equipos muy bien en eventos reales, muchas veces, para poder tener un producto que realmente cumpla su función, sea robusto, sea práctico. Aquí tenemos los Folding Brackets en nuestro trailer, y vamos a mostrarles como los transportamos y que fácil es de poder armarlos. Este es un sistema completo, que tiene su base de metal pesada, tiene un truss que viene doblado, tiene un bracket para invertir esto en el Moving Head, el Moving Head con su wireless link, todo completito, lo único que hay que hacer es levantarlo, ponerle power y ya está funcionando. Bueno, aquí ya tenemos el equipo adentro, la iluminación, el sonido, y aquí están los Folding Trusses, este es el truss que tiene la luz número 2, este es el truss que tiene el número 1, la luz número 1 siempre va a la izquierda, mirando de donde estamos en el control center, la luz 2 va a la derecha. Primero tengo que sacar la del Dolly. Primero tengo que sacar la del Dolly. la alegría a la derecha, la guía a la derecha. Lo voy a alinear con el borde de la pista, ya. Ahora sí, lo voy a alinear con el borde de la pista. se bloquee en el medio luego tengo que abrirle la base de la caja ok, ahora la voy a levantar y la voy a bloquear a la base la estamos bloqueando con los mismos pins que sacamos anteriormente y ahora las orejitas de la base se bloquean aquí mismo de nuevo esto es un prototipo esto va a ser diseñado de una manera que sea mucho más fácil de poder utilizar por ahora estamos probando que todo funcione como correo ok, ahí se bloquean las dos orejitas se bloquean aquí y ya queda todo el sistema armado y ya está listo todos los quédricos ¡Gracias!